Cruzamos la mitad del año y se reactiva la industria, con algunos lanzamientos de peso que servirán como antesala para la temporada alta de estrenos. Madden NFL 23, Marvel's Spider-Man Remastered, Saints Row y varios juegos más están en nuestra lista de los lanzamientos más importantes del mes de agosto, que comienza a continuación. Two Point Campus Para que te vayas preparando para el regreso a clases, qué mejor que crear la universidad de tus sueños. Después de unos meses de retraso, llega Two Point Campus, el nuevo juego de los creadores de Two Point Hospital, que retoma las bases de su predecesor para buscar ofrecernos una de las experiencias más completas dentro de los juegos de gestión. Two Point Campus llega con renovadas y potentes herramientas de personalización, mientras nos sorprende con todo tipo de alocados programas académicos, que van desde contar chistes y la hechicería, hasta la caballería y arqueología. This is in session 2022. Cult of the Lamb Toma el control de un pequeño y adorable cordero con un oscuro secreto. Es el líder de un culto al que le debe la vida y que lo ha obligado a servir a una entidad conocida como el ser que aguarda. Tras tomar el control de tu séquito, tendrás que dividir tu tiempo en dos actividades principales. Atravesar un sinfín de calabozos generados al azar y regresar con tus seguidores para evitar que pierdan la fe y sean felices, aunque tengan que comer un poco de desperdicios mientras esperan que los guíes por el camino de la luz o la oscuridad. Rumble Burst Esto es lucha libre con poderes. Como sea, bueno o malo, el juego será gratuito, así que no pierdes nada en echarle un vistazo dentro de unos días. Marvel's Spider-Man Remastered Spidey Z tomó su tiempo, pero será en agosto que ponga sus telarañas sobre la PC Master Race con la versión definitiva del juego que vimos en PlayStation 4 y PlayStation 5. Esta remasterización incluye todo el contenido descargable del juego original, más varias mejoras gráficas para sacarle provecho a tu tarjeta gráfica. En cuestiones de historia no encontrarás grandes cambios, pero el enfrentamiento entre Peter Parker y los seis siniestros es suficiente como para jugar por primera vez o volver a darle una oportunidad a uno de los mejores juegos inspirados en cómics. ¿Y Miles Morales? El nuevo Spidey no llegó en esta ocasión, pero seguramente lo veremos en unos años en PC. RPG Time The Legend of Riot El 18 de agosto llega uno de los juegos más experimentales del mes a múltiples plataformas. ¿Llegaste a estar alguna vez aburrido en clase y a imaginar que los dibujos de tu cuaderno se convertían en un videojuego? Pues bien, esto se vuelve una realidad en RPG Time The Legend of Riot, un juego de aventuras en el que los dibujos cobran vida y tienen una épica aventura en un mundo conformado por materiales artesanales muy comunes. Disfruta de sus animaciones hechas a mano y de toda la identidad de este título del estudio indie japonés, Deskworks. The Legend of Riot será disponible en el 18 de agosto de agosto. Madden NFL 23 Comienza la mejor época del año para los amantes del fútbol americano, pero en el mundo de los videojuegos la cosa ha estado bastante flojita por años. Como quiera que sea, EA promete que este Madden sí que va a ser mejor que los anteriores y para eso introdujo miles de animaciones y un sistema de física que parece mezclar captura de movimiento con elementos simulados para modificar dramáticamente el tacleo de corredores y las interacciones entre backs defensivos y receptores. Asimismo, hay un nuevo sistema de pases que promete ser el más preciso jamás y en el lado de la franquicia lo que más recibió atención fue el frente de los fichajes de jugadores, el manejo del cap y el draft. Ya veremos si el juego ahora sí ha evolucionado, pero no tenemos muchas esperanzas. Saints Row Después de casi una década de ausencia, Volition nos vuelve a entregar un nuevo juego de la serie Saints Row que se perfila para ser uno de los más importantes de agosto. Estamos ante un relanzamiento de la franquicia que llega con un nuevo grupo de protagonistas que tendrá la tarea de iniciar desde cero el imperio criminal de los Saints en la ciudad ficticia de Santo Ileso. Alocados tiroteos, intensas persecuciones y hasta misiones de vuelo representan solo un poco de lo que te espera en lo que promete ser un mundo abierto que se convierte en un paraíso para las actividades delictivas. Podrás presumir todo tu estilo con algunas de las herramientas de personalización del avatar más avanzadas que hemos visto en los juegos del género y si te aburres jugando solo puedes compartir la locura de su mundo abierto con un amigo. Soul Hackers 2 Si todavía no te aburres del cyberpunk y te gustan las bonas chinas, Soul Hackers 2 es para ti. Ambientado en un futuro donde el consumismo acabó con la libertad de la humanidad y un par de sociedades secretas libran una guerra sobrenatural, nosotros tomamos el papel de Ringo y Figg, un par de agentes secretos creados por una mente de colmena digital que ha logrado calcular el inminente fin de la humanidad. Si tu presupuesto es apretado, Soul Hackers 2 podría darte varias horas de juego y ni siquiera es necesario que tengas presente la primera parte. SD Gundam Battle Alliance Si lo tuyo son los robots gigantes, entonces SD Gundam Battle Alliance es para ti. Se trata de un juego de acción RPG situado en el legendario G-Universe, donde mechas monumentales combaten en brutales y titánicas batallas. SD Gundam permite jugar de forma cooperativa o dar indicaciones a una party de tres compañeros de la inteligencia artificial mientras desarrollas diferentes mobile suits. El juego luce bien, a secas, pero a juzgar por las impresiones de la demo puede llegar a ser un poquitín repetitivo. Habrá que esperar hasta finales del mes para comprobarlo. Pac-Man World Repack Aunque a lo largo de los años se han publicado todo tipo de compilaciones de juegos de Pac-Man, uno de los favoritos de la comunidad ya se había tardado en ser relanzado. Nos referimos a Pac-Man World, el clásico de plataformas 3D que vimos originalmente en la primera PlayStation y que ahora llegará a múltiples plataformas en una versión remasterizada y mejorada que llega bajo el nombre Pac-Man World Repack. Ayuda a Pac-Man a liberar a su familia secuestrada justo el día de su cumpleaños mientras disfrutas de este clásico con gráficos en HD, varios modos de juego y algunas sorpresas desbloqueables como la versión completa del clásico original que recibirás al terminar el título. Destroy All Humans 2 Reproved Crypto ha regresado y busca venganza. Destroy All Humans 2 Reproved nos lleva de regreso a la década de los 60 para alucinar con las poderosas y psicodélicas habilidades del protagonista. Durante nuestra aventura recorremos lugares clave para la época como San Francisco, Londres, Tokio o La Luna. Todo mientras la sede venganza de este embrutecido alienígena inunda las calles de terror, rock and roll y un poco de destrucción masiva. Nada mal para un juego que salió originalmente en 2006 y que se ha subido a la enorme oleada de remakes que inundan las consolas. Dust Diver 2 Si te gustan Persona, Bayonetta o los juegos muso, entonces Dust Diver 2 es la mejor propuesta que este mes tiene para ti. El primer juego tuvo muchísimo estilo pero quedó algo cortito en cuanto a desempeño y variedad. Con ello en mente, el estudio de Taiwan, One in Games, vuelve para intentar, ahora sí, alcanzar el máximo potencial que este hack and slash tiene para ofrecer. Situado un año después de los acontecimientos de la primera entrega, Dusk Diver 2 permitirá llevar hasta 4 personajes a la batalla, alternando sus habilidades, aunque volverá a llevarnos a Ximending, la misma ciudad del primer título. Y a juzgar por lo que hemos visto en los avances, quizás no haya evolucionado lo suficiente. Una decisión difícil para quienes quieran Soulhackers 2 también. F1 Manager 2022 La Fórmula 1 vive uno de sus mejores momentos y si eres seguidor de las carreras, sabrás muy bien que la estrategia de todo el equipo es clave a la hora de buscar colocarse en la cima del podio. Si ya te cansaste de ser piloto en F1-22, quizás ahora te interese toda la profundidad de F1 Manager 2022, el juego que te lleva a seguir toda la acción de las carreras desde los pits. Monitorea el desempeño de los pilotos de tu escudería, recluta a los mejores ingenieros y mecánicos de los equipos rivales, mejora tus vehículos sin acabarte todo el presupuesto de la temporada y sobre todo toma el control total de cada decisión de la estrategia de la carrera desde los pits. Mientras reaccionas a situaciones inesperadas como el cambio de clima y condiciones de la pista. ¿Listo para convertirte en el siguiente Toto Wolf o Christian Horner? Vívelo en F1 Manager 2022 el próximo 30 de agosto. Immortality De a poco Sam Barlow se ha consagrado como un desarrollador de juegos de autor, gracias en buena medida a Hair Story, un título de misterio donde tu meta era resolver un crimen analizando videos con una actriz real, usando un motor de búsqueda, tomando notas, recabando pistas, etc. El trailer de Immortality también es bastante críptico, pero bastan unos instantes para darse cuenta que seguirá el mismo patrón de poner al jugador a analizar videos reales, en este caso de una actriz desaparecida, cuyas grabaciones y películas tenemos que desmenuzar para dar con su paradero. Es una categoría de juegos muy interesante que vale la pena explorar. Teenage Mutant Ninja Turtles de Kawabonga Collections Tras el enorme éxito de Shredder's Revenge, las Tortugas Ninja regresan con una colección de 13 juegos clásicos provenientes de los arcades, el primer Nintendo y hasta el mítico Game Boy. La buena noticia es que podrás jugarlos en una mejor resolución y con varias mejoras de vida que te harán más fácil el viaje a los 80 y 90. Además, la Kawabonga Collection te espera con un montón de memorabilia digital, lista para pasar horas y horas disfrutando de artes, bocetos y otros contenidos históricos. Y así cerramos un mes muy muy decente de entregas que nos pondrá a elegir entre Acción Desenfrenada, Deportes, Hack and Slash y hasta Juegos Experimentales. ¿Qué te apetece más? Compártelo en los comentarios y empieza a preparar la tarjeta de crédito porque en septiembre metemos segunda velocidad para recibir a Esplatoon 3, NBA 2K23 y FIFA 23. Nos vemos en 4 semanas. ¡Suscríbete al canal!